Luis de Alba no lo podía creer. Lo presenció todo el día. Andrés García no es un buen hombre. Luis de Alba comentó la verdad a los medios de comunicación esta mañana, pues reveló que Estefanny Salas también había sido víctima de Andrés García. Tengo que aceptar que Andrés no es un buen hombre. Yo lo presencié todo el día y las cosas terminaron mal cuando se dieron cuenta de la verdad. Confirman de última hora. A través de los medios y aquí en tu canal favorito han revelado las asquerosidades de Andrés García, que no es buena persona y se dieron cuenta de lo peor. Quisiera que esto acabara, comentó Andrés García. Creo que es momento de que me vaya. Es momento de partir. Así que antes de eso, prefirió hacer la verdad y confirmar que no era buen hombre. Pedimos por favor indiscreción. Silvia Pasquel confirmó lo que todos venían. Ya no es buena persona Andrés García. Se buscó lo que tenía en mente para poder acabar con Estefanny Salas, quien habría sido todo lo peor. No lo puedo creer. Pero tú consideras que tu mamá fue... O sea, me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer, sea quien sea. Si todavía tiene lazos familiares, pues con más razón. Me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente, ¿no? Era una niña en manos de un adulto. Aquí hay que resaltar que Sasha, de una forma muy valiente, hace esta denuncia. Era una adolescente que era una niña en manos de un adulto. El día de hoy le sigue triplicando la edad. Y lo tengo que volver a repetir a los papás, a las mamás y a las jovencitas, que deben de tener mucho cuidado con todos los depredadores. Con todos los depredadores. Bueno, bueno. Silvia Pasquel no pudo soportarlo cuando encontró a Andrés García. Hacer eso a Estefany Salas. Andrés García no es buen hombre. Suscríbete a tu canal favorito. Tenemos diariamente contenido especial para ti. Pero las cosas se complicaron ahora para Silvia Pasquel. Lento, porque sí es. Pero de eso asesino hay una diferencia. Y no es asesino. Y claro que defiendo a quien sea amenazado. Pero el tamaño de la amenaza no es de muerte. Eso dijeron y lo hicieron más grande. Pero Guzmán es incapaz de matar a nadie. Todo lo que han dicho de mí, de Ángela. Obviamente está circulando una foto de Ángela y mía. Andamos juntos. Porque para no hacerte el cuento muy largo. Tenemos saliendo, ¿qué será? Mitad de febrero. Pues un par de semanas, ¿no? Entonces eso no era problema. Todos se están manejando privado. Andamos juntos desde marzo. Que es cuando Pepe me llamó para la hacienda. Para componer canciones. Te digo, empezamos a salir hace un par de semanas. Pepe está de acuerdo. Este, Annelis también lo saben. Ya Ángela conoce mi papá. Ya todos se conocen. Luis de Alba, yo vi violar a Ángela. Fue su novio. Lo presencié todo el día de su cumpleaños. Cusilao fue quien traicionó a Ángela Aguilar. Por fin Luis de Alba abrió los ojos y reveló su verdad. Después de lo que está sucediendo con Ángela Aguilar y su carrera. Está por los suelos debido a que se filtraron fotografías de ella y su novio en pleno romance. Más sin embargo Luis de Alba, él fue quien lo presenció todo el día. Y comentó. Ángela no tuvo la culpa. Ella fue traicionada. Fue víctima de su novio, Gusilao. Quien comúnmente le dijo que se tomaran fotografías entregándose al amor. Pero lo que más me llamó la atención, comentó Luis de Alba, es que su novio filtrara las imágenes.